De otro lado, según una publicación de la prestigiosa revista Nature, las ballenas azules recurren al bronceado para protegerse de los rayos ultravioleta. En Clímax, buscamos al equipo científico que realizó este estudio. Científicos de Estados Unidos, Reino Unido y México aseguran que los rayos ultravioleta causan serias lesiones en la piel de las ballenas. Un artículo de la revista Nature señala además que fueron observados los daños en la piel de las ballenas por los efectos de la exposición a rayos ultravioleta. Yo soy veterinaria, que en mi proceso de formación como investigadora siempre he trabajado con fauna silvestre, en particular con mamíferos marinos. Y de ahí ligué las dos ideas y dije, bueno, ¿por qué no podríamos revisar si el sol está causando daño en animales que no tienen protección? Realmente no tienen pelaje, no tienen en muchos casos una pigmentación muy marcada, no tienen plumas ni escamas y tampoco pueden ellos esconderse del sol o arecerse del sol en las horas de mayor intensidad, como hacen anfibios y algunos otros animales. Y ellos son mamíferos, tienen que salir a respirar todo el tiempo. Durante la temporada de ballenas, estas incrementan la expresión de genes claves relacionadas con la producción de melanina para protegerse de los efectos dañinos del sol. ¿Qué efectos produce el cambio climático en esta y otras especies? Pues aún no se sabe, en realidad se han hecho muy pocas cosas al respecto. Los dos trabajos que hemos sacado, bueno, y hay otros más que vienen en camino, son los únicos que se han hecho sobre mamíferos marinos. Otros estudios que han abordado el problema de la radiación ultravioleta con un enfoque distinto, pero sí, reportando lesiones, ha sido sobre todo en anfibios y en peces, por hablar de vertebrados. ¡Gracias!